Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarte nuevamente. Hoy en Fomiecho Arte vamos a seguir con la realización de diseños alusivos a la época de Halloween. En este caso vamos a realizar una calabaza que es, entre muchas, una de las cosas más típicas de esta celebración. Acá lo que estoy haciendo es mostrándoles pues como más o menos la manera en que diseño una calabaza y los ojitos los pueden hacer o en forma de triángulo o así como un circulito, ya ustedes deciden. Luego dibujan una sonrisa grandota que sea doble y a esta sonrisa le van a sacar como un par de, parecen dientecitos. Recuerden que las calabazas tienen así como unos huequitos en la sonrisa, que es como donde les faltan, digamos, los dientes. Pero yo en este caso decidí que voy a hacerle los ojos todos dos en forma de triangulito. Luego lo que voy a hacer es transferirla al Fomie, bien sea con la técnica de calcado o dibujándola directamente. Obviamente sobre un Fomie en tono naranja que sea pues igual al color típico de las calabazas. Y lo que hago luego es recortar por todo el contorno con la ayuda de un bisturí y no crean que la recortada es así de rápida como ven en video, simplemente les aceleré un poquito la grabación para que no se hiciera pues como tan larga. Cuando ya la tengo recortada, entonces voy a tomar acrílico en tono naranja y un pincelito y voy a sombrear todo el contorno de mi calabaza. Recuerden que el tono naranjado debe ser un poco más fuerte a la base del Fomie para que el contraste se pueda notar. Y luego con un pincel liner vamos a hacer técnica de flotado, vamos a hacer las marcaciones de la calabaza que en este caso son pues solamente dos. Bueno, cuando ya tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer luego es que vamos a esperar un momentico a que se seque para que no se nos dañe ahí la técnica y vamos a empezar a decorarla. En este caso estoy utilizando unos corazoncitos en Fomie mirellado, ustedes pueden usar lo que quieran, se me ocurren que de esa calabaza pueden salir arañas, murciélagos, dientes, brujitas, en fin. Simplemente yo quería hacerla un poquito más tierna. Ya lo que queda es simplemente ir pegando pues como los corazoncitos, van a poner en el color que quieran, en el tamaño que deseen, la cantidad que prefieran. Ya esto es pues como a gusto personal. Por ejemplo ahí pensé o sentí que le hacía falta pues como un corazoncito más porque está realmente pobre de corazoncitos, así que corté uno más en un escarchado morado. Y recuerden que para esto utilicen los pedacitos o los resticos de Fomie que le quedan para que les den otra oportunidad y no lo desperdicien ahora. Sobre una base de Fomie negro vamos a cortar un pedacito, una tirita larguita de más o menos 2 centímetros de ancho y vamos a dejarla acá por un momentico. Y sobre la otra vamos a pegar la calabaza, obviamente por la parte de atrás en la que no tiene pues como ningún diseño. Aplicamos silicona caliente un poquito, no es necesario aplicar mucho y ponemos encima. Retiramos acá estos hilitos de silicona que se salieron. Son solo hilitos, no es pegamento como tal. Y ya lo que queda es recortar por todo el contorno. Yo estoy dejando como un milímetro de color negro hacia afuera. Se vería algo así y ya lo que vamos a hacer es que con esta tirita que cortamos inicialmente vamos a hacer como lo que sería la parte del contorno del lapicito porque vamos a hacer una puntera para un lápiz, vamos a enrollar así y esto se los he contado más a detalle en algunos videos en mi canal de YouTube así que pásense por allá para que vean más a detalle cómo se hace este tipo de punteritas. Acá simplemente aplico un poquito de silicona en el contorno, lo desvanezco con la punta de la pistola y lo sostengo un momentico. Y sobre la parte donde hicimos como el pegue vamos a aplicar otro poquito de silicona no necesita hacer mucho y en ese lugar vamos a pegar nuestra calabaza así no se va a quedar notando el lugar en el que hicimos el pegue de nuestro diseño. Y listo, miren de esta manera tienen un diseño muy bonito, original, una calabaza súper hermosa para esta época de Halloween. Espero que les haya gustado muchísimo y que me ayuden a compartir.